Hola a todos y todas, bueno perdón por la inactividad, es que andaba de huevón x de bueno, como ya saben es tarde para avisar esto pero mejor tarde que nunca y pues en el video que hoy vamos a ver si vale la pena Sonic Fuego Dragon. Bueno su primer ataque es un dragón que lanza fuego en un carril y es de ira tirando fuego hasta que se acabe creo que su duración es como de unos 5 segundos está muy bueno el ataque le doy un 9 de 10, su turbo es rápido y te puedes mantener en el aire y su duración es decente para mi es muy bueno le doy un 8.5 de 10. Su tercer ataque es creo que básico y es que pones como unas artochas, no se que son esas cosas que les harán daño a los enemigos que las toquen le doy un 7.5 de 10. Pasamos con sus estadísticas y son las siguientes, son decentes les doy un 8 de 10. Bueno después de ver todo eso vale la pena Sonic Dragon Fuego la verdad es que si si vale la pena pero yo creo que lo van a nerfear como Sonic Ventisca bueno eso fue todo espero y les haya gustado intentaré no inactivarme eso es todo adiós. ¡Gracias!